¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estamos con otro episodio del Podcast Troll. Creo que sería el cuarenta y ocho o cuarenta y nueve. Ya con tantos episodios se me va la cabeza un poco, pero bueno, aquí tenemos primero que nada, vamos a saludarla, presentarla a una gran invitada de nombre Fer. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues yo ando muy contenta porque me recibieron aquí en este podcast. Pues sí, ahorita un poquito como emocionada por hablar de tantos temas de mi trabajo. A mí es algo que me apasiona y que pues me gusta mucho platicar, entonces pues yo más que feliz de estar aquí contigo. No, pues primero que nada, pues muchas gracias por aceptar la invitación. De hecho, le comentaba que la manera en la cual yo llegué a ella fue un poquito en mi momento de estar como que de descanso. Estaba mirando mis videos, ya me había hartado un poco de YouTube, me acosté a mirar videos en Instagram, me quedé mirando, 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 pues salían puros videos de caídas porque mi algoritmo, pura caída, pura caída. Pero como me gusta mucho el arte también, aunque yo no sepa dibujar ni sepa nada muy bien, me salió un video de ella, concretamente es el de los pintores que son, creo que vagabundos, algo así, que es muy gracioso. Y me dio mucha risa, le di a Alike y me puse a ver su contenido porque siempre es interesante conocer creadores de contenido de arte, me gustan mucho. Y empecé a ver todos sus dibujos, ¿no? Dije artista independiente y dije, creo que tiene mucho que contar, tanto a mí como a los demás, y pues tendría que estar aquí en el capítulo, pero para los que no te conocen y para los que deben de conocerte, cuéntanos a qué te dedicas en internet y qué es el contenido. Ok. Bueno, pues primero que nada, ahorita ya me dedico al arte de tiempo completo. Antes, hace como un año más o menos, yo andaba estudiando todavía en la universidad. Ahorita, pues sí, ya me gradué. Entonces, ahorita sí ando dedicándome al arte de tiempo completo. La mayor parte es como dedicado a algo independiente. Por ejemplo, hago comisiones de pintura. También me dedico a la creación de contenido en redes sociales. Más que nada, pues, al arte como dibujo digital, dibujo tradicional, ilustración, etcétera. Y también un poquito que a lo mejor no muestro mucho en redes sociales, pero que sí es algo a lo que sí le dedico bastantito tiempo, es a la música. Entonces, pues ahí ando dedicándome un poquito a la música. Igual no como maestra profesional, sino como que pertenezco a un ensamble. Entonces, luego tocamos y así. Entonces, pues más que nada me dedico en esa parte ahí. Pero, pues sí, de lo que hablo más en redes sociales es como de mi arte, como de mis ilustraciones, tutorial, tips, también recomendaciones de productos, pues consejos para mejorar tu dibujo, tu ilustración, tu técnica incluso. También, pues soy maestra, doy clases, ya sea en línea o en presidencial, para los que gusten. Y, pues sí, más o menos a eso me ando dedicando ahorita. No, qué padre, ¿no? De que el arte en sí, o sea, el término real de la palabra, pues engloba a muchas cosas, no solo el dibujo. Y qué padre que hagas música, que también hagas pinturas geniales, porque lo he visto, mira, ahí tienes un poquito de lo que viene siendo tu material, ¿no? Y es eso, ¿no? El arte, pues ahora sí que se puede presentar para cada persona de una manera distinta, ¿no? Hay muchas personas que quizás no saben dibujar, pero son geniales con la danza, que a fin de cuentas también es una parte del arte. Entonces, qué padre, ¿no? Que tú puedas manejar dos. Yo apenas puedo nada más con un poco con la música y dibujar. Ahora sí que un poquito trainee. Pero, me gustaría que primero nos cuentes un poquito de cómo tú describirías tu estilo de tu arte y cuál es el proceso creativo cual tú llevas para empezar a realizar algo en específico. Ok. Bueno, en cuanto a estilo, ahorita estoy en una fase un poquito de experimental. Yo antes creía que mi arte era un poquito conceptual. Me gusta creer que sí, cada pieza que hago tiene un concepto. Aunque a veces para practicar ciertas cosas, como las que están aquí atrás, estas son imágenes, o sea, no las hice con ningún concepto ni con ningún significado. Las hice más como para practicar con ciertos materiales. Entonces, pues obviamente así tengo varias ilustraciones que son como de práctica, no tienen como tal algún significado. Pero a la hora de que yo creo alguna pieza o alguna ilustración, sí me gusta meterles como un concepto, ¿no? No sé si sí describirlo como arte conceptual, pero pues al menos me gusta que tenga algún concepto, algún significado o algún mensaje, ¿no? No me gusta mucho hacer hiperrealismo, si bien sí siento que es algo que se debe de practicar para aprender. Yo no soy muy fan de yo hacerlo. Admiro mucho a las personas que sí lo hacen, pero yo no soy muy fan de hacerlo. Entonces, yo creo que está el hiperrealismo, realismo, y yo creo que yo hago un semirrealismo en mis ilustraciones. La mayoría de mis ilustraciones son retratos. Entonces, yo creo que yo me siento cómoda haciendo como un semirrealismo o un realismo por ahí. Entonces, yo creo que es una combinación de muchas cosas. Yo no sé si etiquetarlo con un estilo en especial porque yo siento que cambia dependiendo la percepción de cada uno, ¿no? Ok. Yo pienso que para alguien puede ser súper realista lo que yo hago y para alguien me va a decir, no, para nada, eso no tiene nada de realista, ¿no? O de, ah, eso es muy conceptual o es muy psicodélico o es, pues, no sé, muy oscuro o no sé. O sea, gente la puede percibir de diferente forma, entonces, como que etiquetarla, pues, no sé cómo etiquetarla porque me han dicho de todo. Entonces, pues, sí, no sé cómo interpretarlo. Solamente creo que es algo que sale y ya. O sea, no sé. Sí hay cosas muy características de mí, yo creo. Me gusta mucho lo colorido. Me gusta mucho que brillen. O sea, me gusta mucho todo, toda esa onda de que brille, de que sea colorido, que los colores sean muy, este, muy, muy marcados. Y así la mayoría son retratos, en su mayoría son mujeres. Rara la vez llego a hacer retratos de hombres. Como que yo siento que lo que quiero expresar lo expreso un poquito más con una figura, este, femenina. Entonces, pues, sí tiene cositas, hay características que hago, pero como tal no lo, no lo encuadro en algún estilo en especial. Ah, claro. Eso es la, eso es padre, ¿no? Porque a fin de cuentas es como un poquito, tiene la libertad del poder hacer un contenido sin tener que decir, tiene que ser de esta forma, sí o sí, porque estoy arraigado a ese estilo, ¿no? Y en este caso, el proceso creativo, ¿cuál suele ser? O sea, te sientas y primero ya tienes una idea, lo vas desarrollando sobre la marcha, ¿cómo sueles manejar eso? Depende. A veces me pasa que cuando quiero yo crear algo, no sé, busco, tengo por ahí un tutorial en YouTube de cómo le hago a veces para poder conseguir un concepto en una ilustración. Yo ahí comento que, pues, principalmente hago una lluvia de ideas, de qué quiero transmitir, cómo lo quiero transmitir, este, de qué forma, este, etcétera. Entonces, yo empiezo a buscar referencias en internet y voy mezclando todas, voy tomando como un poquito de algo, no sé, quiero una plantita, pero esa plantita no se la quiero encima, no sé, de un cono de lado, este, agarro la imagen de un cono de lado, pongo la plantita, cómo va cayendo y hay una cascada. O sea, como que ahí yo sí me mal viajo, o sea, yo busco imágenes de todo, ¿no? Eso es cuando a lo mejor no tengo como que un concepto muy, muy claro, ¿no? Pero ha habido otras veces que las mismas ilustraciones yo las saco de algún sueño. Yo sueño a veces cosas muy raras, entonces a veces cuando sueño cosas muy bonitas o como muy, como que despierto con una sensación bonita y digo, ay, quiero pintar algo así, quiero como pintar algo de mi sueño. O sea, ha habido veces en las que han salido bien y otras en las que han salido mal y no me han quedado como yo, o sea, como que no logro captar bien mi sueño, mi propio sueño. Claro. Y demás. Y la otra, pues a lo mejor es cuando tengo ciertas emociones, ¿no? Como enojo, algo por tristeza. Hay cositas que se me vienen a la mente en ese momento y solamente empiezo a dibujar, le empiezo a agregar. O sea, entonces más o menos puede, puede hacerse como, como un proceso creativo más, este, formulado. Otro como algo, de algo que yo ya vi o de algo que ya viví o algo que soñé. Y otro, pues algo más emocional, ¿no? Sí, o sea, los sentimientos influyen muchísimo. Ahora sí que viene en el arte, en el dibujo en sí también, porque pues viene siendo como que una representación de lo que queremos a veces transmitir. Hasta, por ejemplo, puedes el grito, muchas veces, y eso es la mayoría de las veces, no vamos a gritar, pero tú en tu caso, que puedes transmitirlo de otra forma en la que no sea gritar, lo puedes hacer en un dibujo, y es padre porque de eso pueden llegar a salir cosas muy interesantes y conceptos diferentes de lo que viene siendo la ira, ¿no? Entonces, para ti quizá la ira sea plasmarlo de esta manera, aunque evidentemente en ese momento estés mal, me imagino que también es terapéutico el hecho de que si llegas a estar enojada, la estás dibujando y te puedes llegar a sentir mejor. Y es una manera de desahogarse también, ¿no? Sí, claro, es algo que te ayuda a desahogarte porque te ayuda, porque yo creo que por eso existe la arteterapia, ¿no? Porque si de por sí tú estás haciendo algo y si te mueves a hacer algo que te gusta, como que te desestresa, te relaja, te calma. Hay veces en las que también yo estoy haciendo algún encargo y así me estreso por el encargo, pero pues es que así es el trabajo, ¿no? O sea, aunque sea algo que te gusta, en algún momento a lo mejor te puede estresar, ¿no? Pero pues ciertamente para mí es una forma como de desestresar, de relajación. Todavía en la música creo que me llevo a estresar un poquito más cuando lo estoy haciendo porque pues no me sale o no me afina bien o algo así, ¿no? Pero la pintura siempre ha sido algo que me relaja. O sea, si es algo para mí, nunca lo agarro como con cierto coraje o así. O sea, siempre lo que termino de dibujar termino como muy relajada, como que hasta me libero así de los pensamientos. Luego estás súper cargado de todo un día y estás pues sí con mil cosas en la cabeza y cuando pinto todo es más tranquilo. Entonces, sí, yo pienso que te ayuda, te ayuda. Siempre, siempre. Oye, Fer, algo que mencionaste que, bueno, se me vino ahorita a la mente, hablando de un poco de los sueños, dijiste que, bueno, a veces sueñas y lo quieres plasmar y nunca te ha pasado con pesadillas. Fíjate que sí tengo ciertas pesadillas que se me han, pues, este, quedado. Hay una en especial que es muy rara, que hasta la fecha no sé qué interpretar de esa pesadilla, ¿no? Pero fíjate que no, o sea, como que sí tengo pesadillas, pero no siento que mi estilo sea como tan oscuro, o sea. Sí, es lo que veo que no. Como que tengo una amiga, de hecho, tengo una ilustración aquí de ella. Ella es súper tierna, así de personalidad, súper tierna, muy linda, pero su estilo es muy oscuro. Tengo aquí un print de ella. Está muy padre, pero... Sí, está muy padre. Diabólico, parece, bueno, en el aspecto de dar. Sí, está muy padre, pero, este, pues, y su estilo sí es más oscuro. Entonces, como que ella tiene diferentes referencias e inspiraciones, yo creo que por eso es tan oscuro. Y como tal, mi estilo no busco que sea como tan oscuro. Yo sí busco que sea algo profundo. Digo, aquí todo esto, de hecho, son ilustraciones que realmente no me gustan o que no se me vendieron, por eso las tengo colgadas. Ok. Pero pues se ven bonitas ahí, ¿no? Este, pero en sí mis ilustraciones que a mí me gustan o que a mí me han gustado como que sí busco que sea algo, pues, sí, un poco profundo. Este, pero pues nunca algo así como que oscuro. Entonces, las pesadillas como tal siento que no encajan o nunca me han nacido como que ilustrarlas. Las pesadillas muchas veces pueden llegar a ser fuente de inspiración para algunos y un martirio para otros, ¿no? Porque, a fin de cuentas, reflejan la parte que no queremos vivir, ¿no? Que es el miedo. Porque, pues, no creo que haya mucha gente que le guste el miedo. Bueno, en mi caso, ¿no? La verdad, cuando tengo pesadillas sufro. Pero, bueno, es interesante porque, pues, eso que tú comentabas de que no es tu estilo, sí había notado que tu estilo es un poquito más, sí, como habías dicho, colorido, de felicidad, ¿no? Cuando ves una pintura, bueno, en mi caso, reflejas un poquito ahí como que felicidad. Y es lo que me gustaría también preguntarte, ¿no? El arte, pues, a fin de cuentas, vemos que no es apreciativo a nivel de que es para todos, ¿no? Es un poquito más de nicho y no es tanto como, por ejemplo, jugar Fortnite, ¿no? De que ahora todo el mundo quiere jugar Fortnite, todos los famosos, todos los no famosos. En tu caso, ¿qué crees que necesita el arte para que sea más popular o más mainstream? Y ¿crees que es un tema más como que de épocas, que hace muchos años se apreciaba más? ¿O a qué crees que se deba esto? ¿Crees que sea muy de nicho la apreciación del arte? Ok, pues, mira, de que me gustaría que el arte tuviera más apoyo y no solo apoyo de compra de cuadros o de comisiones, sino apoyo en que haya, pues, artistas en los medios sociales, ¿no? Y que la gente sí lo reconozca. De eso, pues, obviamente, yo encantada de que eso pase. Yo creo que lo que, pues, podría cambiar sería un poquito como lo que consumimos. Por ejemplo, yo a veces no soy muy fan, no sé, de los deportes, ¿no? Pero yo a veces me topo con algún video de algún deportista que yo veo que está haciendo algo increíble o alguien que está enseñando como de cómo hacer cierta cosa en básquetbol o en voleibol o así. Y yo veo que, o sea, pues, es un contenido que yo digo, ah, es un contenido muy bueno. Y aunque yo no sea muy fan del deporte, pues, yo lo apoyo. O sea, digo, ah, pues, la verdad está padre el video. Le doy like, lo comento a veces, también a veces les copio el enlace. Y ya, o sea, yo creo que es algo que me toma tres segundos, ¿no? Entonces, yo creo que algo que podemos hacer es apoyar, no solo en el arte, sino en general, a la gente que se ve que se esfuerza haciendo sus cositas, ¿no? Que se ve que están empezando, pero que a lo mejor iban con la mejor actitud del mundo. En general, en todas las ramas. Porque yo creo que tanto personas que están estudiando, no sé, medicina, que quieren subir algunos contenidos de cómo estudian medicina, o bailarinas que quieren subir cosas de baile. Pero, pues, es que realmente ese tipo de contenido, un poquito más educativo o artístico, o hasta deportivo a veces, pues, como que no tiene suficiente apoyo. Y, pues, sí, yo creo que estaría genial que la gente apoyara un poquito más. Pero, pues, eso se empieza desde que tú estás en el teléfono y decides a qué reaccionar, ¿no? Porque, por ejemplo, si tomamos alguna plataforma con premios, como lo es TikTok, por ejemplo, tienen una sección muy curiosa. Tienen una sección que se llama Artista del Año o Premio a Artista Nuevo o algo así se llama. En los premios de TikTok. Y ahí te encuentras una sección que es de puras canciones. O sea, es como si un artista, pero se refieren a un cantante, ¿no? Entonces, no veo que nominen a ningún artista plástico, algún artista músico, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí deberían involucrar también un poquito más ese tema, ¿no? Porque a veces es la gente que no apoya mucho ese contenido, pero a veces también la misma plataforma no les da el paso a esas personas. Ya sea por su algoritmo o, pues, por sus categorías, ¿no? Por ejemplo, aquí hay premio a Mejor Artista, pero tú ya sabes que va enfocado a algún cantante. Que está genial. O sea, está padre que esté esa categoría ahí, pero se enfocan mucho nada más en la parte de cantantes. O de gente que sacó algún nuevo álbum o una canción, etcétera. O sea, digo, está genial, pero creo que sí deberían involucrar también ciertas como premiaciones a, no sé, Mejor Artista Plástico, Mejor Músico. O algo así, o sea, algo que, o el Deportista del Año incluso, o sea, yo creo que sí la misma plataforma debería hacer esos premios. Porque así también hasta a la gente le nace, ¿no? Publicar videos de, ah, yo tengo algo que mostrar, pues yo quiero crecer y quiero ganar ese premio, ¿no? Entonces, la misma gente también ahí va votando y pues eso también como que de cierto modo los fomenta, fomenta que, o los inspira a buscar gente que se dedique a eso, ¿no? También en otra red social en la que veo a lo mejor un poquito de problema, creo que es Instagram, o creo que era TikTok también. No recuerdo muy bien cuál de las dos era, pero tú quieres etiquetar tu video con algún tema o con algún, este, pues sí, como con algún concepto. Y no existe nada relacionado a ilustración, a pintura, a, o sea, no, no hay alguna categoría en donde tú puedas entrar, ¿no? A veces hasta para monetizar, por ejemplo, creo que sí me pasó en alguna que quería monetizar y la misma plataforma no tenía el tema a lo que yo me dedico, ¿no? Ah, sí pasa. Y me preguntan, ¿de qué es tu contenido? Y yo voy buscando arte, 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 pintura, ilustración. Y no hay, o sea, sí, yo dije, pues es que, ¿cómo, o sea, cómo hago este formulario si no está la opción para, para mí? O sea, entonces yo creo que puede ser tanto la plataforma que a veces no fomenta mucho a, a distribuir el contenido de ciertas cosas y también es la misma gente que, pues a lo mejor sí deberíamos de considerar un poquito, pues el esfuerzo de los demás, ¿no? Digo, no estás obligado a que te guste un video, pero si se te hizo interesante, aprendiste algo y, y pues sí, te quedaste a ver lo completo y te gustó, pues dale like. A veces hay gente que ve el video y dicen, ay, está bien padre y se lo brincan y ya no hace nada. Entonces, pues, yo creo que una reaccioncita no, no cuesta nada, ¿no? Claro, un like ayuda muchísimo a veces a alguien, sobre todo cuando está iniciando y, y, y pues sí, o sea, a veces las mismas plataformas son las que como que, sí, hacen, vamos a decir, una especie de que meten el, el pie a los creadores, porque como tú dices, no hay las categorías y la categoría de artista la engloban a cantante y la categoría de artista plástico, ilustrador, el, si le quieres monetizar, tienes que hacerlo como entretenimiento, ¿no? Entonces, eh, son ese tipo de, de conceptos y también una de las cosas que está haciendo bien YouTube, no sé si has estado para, para esa época de YouTube, es YouTube tiene días especiales, hay día del anime, día del, del dorama, día del arte, ese fue uno de los días que más me gustó, eh, porque el logo cambia automáticamente, se vuelve una animación. Genial. Y todos los videos de arte se vuelven tendencia y cuando tú presionas el logo o presionas los banners o las secciones, te muestran todos los canales de, 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 de arte que tienen dentro de su, de su buscador. Genial. Entonces, eso es algo que, creo que es el día del arte, el día que lo hacen, pero hay que pasar bien la fecha, porque. Sí. Esos días, como creador de anime, de, 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 de arte, de lo que tú quieras, de lo que, de gatos, porque hay día de gato, eh, sin importar el día que tú, que tú, o sea, sin importar el contenido que tú hagas, en el día especial de YouTube, hay que subir mucho contenido porque es como que tú boostes, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente creo que es una, es un trabajo en conjunto que debemos de hacer, audiencia, plataformas, eh, ahora sí que premiaciones, cualquier cosa. Incluso hasta los mismos artistas, eh, o sea, los mismos artistas de la plataforma que ya existimos, o la gente también en general, hay que procurar no, no ponerle el pie a los, a los otros. Hay veces en las que alguno crece en alguna red social y se eleva y ya no le hables porque soy inmortal y ya no quiero que tú hagas lo mismo. Y a veces te, te ponen el pie, o sea, los mismos artistas, los mismos creadores que ya están posicionados, pues, a lo mejor les, eh, como que te acercas, ¿no? Y hacer algo con ellos y ya no quieren porque ellos ya no están con gente que esté más abajo, etcétera. O cuando tú estás consumiendo contenido, ay, dibujas bien feo, ay, no, ya no lo hagas. O sea, yo creo que si no te gustó el video, pues, este, también nos podemos ahorrar el comentario porque a veces ese tipo de comentarios también provoca. Como es algo de, de arte, algo artístico que tú tienes que mostrar lo que sabes hacer, yo creo que es más fácil que te juzguen. O sea, incluso hasta cuando es de maquillaje y cuando es de baile, o sea, cuando es algo que tú estás mostrando que estás aprendiendo o que sabes hacer, pues, pues como que si alguien te dice, ay, no, lo haces mal, ay, no, te quedó horrible, ay, no, este, no me gustó. Pues eso también a la misma persona la, pues, la bajonea, ¿no? Como para ya no volver a hacerlo. O sea, ya no va a querer volver a subir algún video haciendo lo mismo. Entonces, pues, también entre la comunidad también no, no hay que ponernos el pie. Sí, eso que tú dices es algo que entre todos, todos los creadores de todas las ramas han intentado recomendar y es que es muy difícil. O sea, las personas en sí les gusta mucho como que esa especie de problemas. Antes de pasar con la siguiente pregunta, te doy un pequeño, un pequeño dato rápido. Eso de los problemas incluso puede llevar a peleas, ¿no? Bueno, el invitado anterior, que te dejó, de hecho, una pregunta en la dinámica, es un youtuber llamado Rey de las Bromas, que pongamos que de un momento a otro se volvió hiperviral. Hiperviral de videos de miles y millones de visitas de un momento para otro. Y hay un youtuber que seguramente conoces llamado Prankedy, que es como el que siempre ha hecho bromas en YouTube. Y, pues, este que hace bromas, es muy bueno su contenido, que son muy buenas. Y, pues, las mismas personas que están consumiendo a él iban al otro canal donde es más grande y le dicen, tú ya no rifas, él es mejor que tú, él pide mejor contenido, él bromas esto, lo otro. Y por la gente que iba, el otro grande se molestó y empezó como que a atacar al pequeño y el pequeño a atacar al grande y se genera un problema, ¿no? Entonces, la gente misma a veces, ya sea que te apoye o no te apoye, siempre trata de buscar el conflicto, ¿no? Entonces, yo no le veo el sentido. A mí, si no me gusta un contenido, no tiro hate, ¿no? O sea, no hago de que, ah, me pongo a decirle, te odio. Aunque muchas veces sí, porque hay personas nocivas en internet, pero no lo hago, ¿no? Sencillamente, existe un botón llamado no recomendar y listo. Sí. Pero las personas prefieren decirte, te odio. Ajá, es que a veces los fandoms sí se ponen algo locos, o sea, a mí me gustaría crear una comunidad como, como muy sana, en donde si me van a apoyar, que sea apoyarme a mí, sin necesidad de compararme con, con otro creador. ¿Se escucha el tren? No. ¿No? Ah, perdón. Bueno, le cortas ese cachito porque es que le está pasando el tren aquí en mi casa. Y que a veces no se le arruina el audio. No te preocupes. Ok. Entonces, yo quisiera construir una comunidad como muy sana, en donde sí, me estén apoyando a mí, y pues sí, yo lo aprecio mucho, pero sin necesidad de ir a atacar a otra persona, o de compararme con otra persona, porque sí, o sea, la comparación siempre va a estar, ¿no? Yo puedo decir, ay, me gusta más este youtuber, porque hace esto y esto, y este, pues a lo mejor hace algo parecido, pero no me gusta él, o sea, no me agrada, o X o Y. Y es válido, o sea, yo creo que es totalmente válido, pero pues es que somos personas diferentes, ¿no? Obviamente vamos a hacer cosas diferentes y en nuestro estilo, y tú puedes consumir el que más te guste. No hay necesidad como de ponerte a decir, él es mejor, o él es más, o es que tú le copias, o es que, o sea, eso da igual. O sea, los dos se están creando y cada quien tiene su fandom y se acabó, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, las comunidades también deberían como entender eso, de ser un poquito más, no cansarnos y andar buscando pelea. Sí, exactamente, sí, es de que vamos a ver cómo peleen, ¿no? De que los avientan y como que los incitan a pelear, ¿no? Oye, Fer, tú que pues eres artista independiente, y pues eso es obviamente algo que se debe de apreciar, ¿no? Y que se debe de felicitar también, porque pues no muchas veces es sencillo, ya tú nos contarás, y justo para eso te pregunto. Como artista independiente, ¿cuáles son como que los retos y desafíos que has tenido que enfrentar y cómo lo has podido superar? Retos, retos, yo creo que más que nada la carga de trabajo. O sea, yo creo que cuando tú te haces artista independiente o algún trabajo de forma independiente, cualquier emprendimiento de forma independiente, tú solo, tú sola, pues es un poquito estresante al inicio, porque tienes que aprender cosas que no sabías. Tienes que, este, hacer de todo, tienes que atender que las redes sociales, tú tienes que empaquetar, tú tienes que, o sea, tú, todo. Todo, todo. O sea, tú tienes que hacer todo, todo. O sea, yo hasta la fecha sigo haciendo todo, pero ya le agarré un poquito el ritmo, ya no se me hace tan pesado como se me hacía al inicio. Este, entonces, pues, pues yo creo que ese es el mayor reto, que a veces lo ves como muy imposible porque dices, ok, me voy a dedicar a esto. Y empiezas a ver que tienes que comprar esto y que sacar esto y que ahora tienes que tomar un curso de esto y que no sabes hacer esto, pero ocupas proveedor de esto. Entonces, como que a veces la gente como que se satura y dice, ay, no, no voy a poder, es demasiado. Entonces, yo creo que el mayor reto es brincar ese, ese pequeño lapso, ¿no? En donde te enteras de todo lo que tienes que hacer y cuando lo haces, ¿no? Porque yo siento que hay mucha gente en donde se, en donde dice, ya no. Yo, si me ha pasado, si he tenido conocidos en mi círculo, que sí se han querido dedicar a ciertas cosas, pero ya ese, esa carga de cosas o de responsabilidades que tienes que asumir, si es que lo quieres hacer bien, este, pues, la gente a veces, sí me ha pasado que ciertos amigos dicen, no, ya no le seguí, o que yo misma he visto que ya no continuaron, pues, porque a lo mejor se les hizo demasiado, es demasiado, o sea, no es de que se les hizo, es demasiado, pero sí es muy complicado salir, ¿no? Y más, por ejemplo, gente que no ha tenido el apoyo de sus papás, de su familia, yo al menos tengo la suerte de que toda mi familia siempre me ha apoyado. Entonces, pues, por ciertas cosas también yo me siento como, de cierta forma, como afortunada de que yo pude pasar, pero, pues, yo sé que hay personas que no tienen las mismas posibilidades o el mismo apoyo de su familia y, pues, a veces eso es un impedimento. Yo tuve un amigo que le exigían trabajar a fuerzas, o sea, de, te me consigues un trabajo y, pues, lo obligaron a trabajar y, pues, obviamente ahí en qué momento te va a dar tiempo de dedicarte a lo que te gusta. Entonces, pues, sí, les ponen a veces muchas trabas. Entonces, creo que ese es el mayor reto que me ha pasado a mí, tener que superar, cuando te cae el 20, de que vas a tener que ser la gerente, ser la repartidora, ser la community, la creadora, la empacadora, o sea, todo, o sea, es como... La publicista, todo. Ajá, la publicista, todo, todo, o sea, y es complicado porque tienes que ir tú solito a buscar porque a veces la gente también es un poquito envidiosa, vas a algún negocio y le dices, oye, ¿dónde haces tus cajas? Y no te quieren decir. A mí, eso es lo que me pasó mucho, ¿eh? Que yo tuve mucha gente que no me quiso decir cosas, ¿no? Como de, oye, ¿y dónde imprimes tu letrero? No, este, luego te paso el contacto y nunca me lo pasaban. O de, oye, ¿cómo le hago para irme a vender a este evento? No, es que, este, no sé, o sea, uno tiene que a veces como que ir a investigar solito y así. Eso es lo que me pasó mucho a mí, que yo solita tuve que buscar mi empaque, yo solita tuve que abrirme mis redes sociales, aprender a usarlas porque al principio no las sabía usar. Claro. Yo solita tuve que aprenderme a editar mis videos. Yo, yo solita tuve que, este, que encontrar como, pues, las formas, ¿no? Entonces, eso está complicado a veces. Sí, sobre todo porque quizá hay áreas de expertise, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizá lo tuyo no iba mucho hacia el lado de mercadotecnia y tuviste que aprender y especializarte en ello, ¿no? Y así como volviste en mercadotecnia, también en publicidad, incluso también en relaciones públicas, que es, vas a eventos, tuviste que volverte una experta en muchas áreas, pero a veces es lo que suele suceder, sobre todo a los emprendedores. Y es algo que había platicado con ciertos colegas de la industria de donde laboro, de que muchas veces cuando una persona es emprendedora, es cuando más le meten el pie. Muchísimo más, o sea, no es lo mismo que yo te diga, quiero, ¿dónde están los empaques? Porque mi empresa necesita un evento y quiero unos iguales. Muy probablemente te lo van a decir, pero cuando ven que es un negocio independiente, no te lo dicen. Entonces, hay veces que es eso, ¿no? De que a las personas no les gusta que uno a veces salga adelante y no se entiende porque no se entiende. Sí, y fíjate que eso es algo, ahorita lo que acabas de mencionar es algo en lo que yo tuve mucha suerte, porque yo estudié eso, o sea, yo estudié, yo la carrera que tengo no es tanto como artística, más bien de parte artística estuve tomando cursos o estudio de forma independiente también, y pues también toda mi vida lo he hecho, ¿no? Entonces, como que desde la pandemia me puse a estudiar un poquito más ya lo teórico, ¿no? O poder mejorar mi técnica, pero en sí mi carrera pues va dedicada al levantamiento de un negocio, ¿no? O sea, yo lo que estudié fue el desarrollo y la innovación de negocios en el área de mercadotecnia, pero pues realmente trataba, así se llama la carrera, pero realmente se trata más como de levantar un negocio. Entonces, realmente, o sea, no te voy a decir que soy una experta en administración, ¿verdad? Ni una experta en contabilidad, ni una experta en mercadotecnia o en publicidad o en diseño gráfico, ¿no? Pero al menos yo creo que a mí me sirvió bastante mi carrera, porque así al menos, más o menos las ramas que yo ocupo las traigo como a un nivel, este, pues, por cero, ¿no? O sea, si yo de plano desconociera todo, 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 se me hubiera hecho todavía más difícil, pero ahorita que yo me gradué y ya conocía ciertas áreas y ya sabía cómo dominarlas o ya sabía métodos para organizarlo, este, para gestionar el negocio, pues, pues eso también me sirvió. Pero, por ejemplo, hay gente que se graduó de otras carreras. Claro. Y quiere poner algún negocio de algo y, pues, tiene que empezar de cero, ¿no? Yo al menos como que tuve esa suerte de haber estudiado algo, porque yo, de hecho, me metí a esa carrera por eso, porque yo todavía no sabía qué quería hacer, pero yo dije de que quiero abrir un negocio o que quiero, me quiero dedicar a algo mío, lo voy a hacer. Entonces, pues, por eso yo elegí esa carrera, ¿no? Claro, claro. Pero, pues, hay gente que se la cuenta ya a la mitad. Claro, o sea, la Fer del pasado le estaba, se autoconsejó para la Fer del futuro. Oye, pues, es genial, o sea, oye, sí, es, justo lo que comentas es eso, ¿no? Empezaste con bases y eso te ayudó y fue como que el esfuerzo, digo, estoy seguro que si hubieras estudiado geología, aún así te hubiera ido bien, porque sí tienes como que ciertas ayudas, ¿no? Con lo que sabes, pero creo que todo va el esfuerzo y todo va también en las ganas de que quieres salir uno. Y sí, por ejemplo, si yo hubiera estudiado, bueno, estoy en el área de marketing, ¿no? Yo como marketing quiero hacer un negocio de pasteles, muy probablemente, como nunca he hecho pasteles en mi vida, muy probablemente me dé topes, ¿no? Porque no sé hacer pasteles, pero creo que si le metiera pasión y ganas, aunque me lleve mucho más tiempo de lo que pudo haberme llevado, sí lo vas a lograr y qué padre que en tu caso haya salido así. Y pues bueno, ya que vamos sobre la misma rama de redes sociales y que creo que hoy por hoy el mundo y todo lo que conocemos, profesiones y gustos, se van muy ligadas a las redes sociales. ¿Cuál es tu opinión en lo que las redes sociales son en promociones del arte? ¿Cómo crees que influye a las redes sociales en cómo visualizamos el contenido? Híjole, yo creo que casi no los muestran. Yo sí podría decir que es raro el video de arte que se me haya hecho viral, o sea, creo que no tiene mucha visibilidad. Y a veces sí le he metido publicidad. Hubo una vez que hice un concurso de dibujo por llegar a los 100, bueno, a los 100 mil en TikTok. Y sí participó gente, pero yo le metí publicidad y no, o sea, por más que tú le metes a veces publicidad, no te muestra. O sea, yo creo que sí deberían de checar las redes sociales como ese aspecto porque, pues, yo he visto gente que sube otra cosa y a ellos sí los muestran y demás, y yo digo, ¿pero por qué esto no? Y cuando hago yo un video o algún post o algo así que a lo mejor no tiene mucho que ver con el arte o que es como de humor o con algo más chistoso, ese sí, o sea, ese sí puede. Y yo a veces digo, ¿pero es que por qué el que hice de forma educativa o a lo mejor un poquito más seria? Pues porque no pega, o sea, está bien hecho. O sea, la verdad es que el video está bien hecho. No veo razón como para que no pegue, pero pues sí, yo siento que a lo mejor a las redes les gusta más lo que sea más como más divertido, más así, entonces a veces yo intento hacer mi contenido, pues a lo mejor lo más divertido que se pueda, porque a veces es educativo el video y les quiero enseñar algo y yo pienso que no puedes andarlo haciendo con bromitas o con chistes. O sea, a lo mejor si lo haces cálido, lo haces cómodo para el espectador, pero pues hasta cierto punto, o sea, tampoco puedes como que hacer bromillas o hacer locuras, así como que, porque pues entonces ya no te da tiempo de enseñar nada, ¿no? Entonces pues sí lo intento, pero pues ahí es cuando medio sí te toman en serio, no lo sé. O sea, te toman en serio cuando no vas en serio, no sé si me explico. Sí, sobre todo tú que tienes un contenido serio en el aspecto de que no vas a estar haciendo videos de comedia todo el tiempo. O sea, sí tienes videos que son graciosos, pero tu contenido, o sea, tu principal objetivo no es ese, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Tu contenido es como que mostrar el lado creativo muchas veces, el lado incluso se llama lo D, ¿no? Que es el de Do It Yourself, por ejemplo, vi un video interesante que dije, bueno, si yo fuera bueno, le regalaría esto a mi mamá, que dibujaste mariposas y en un papel, creo que es Contact, ¿cómo se llama? Las pusiste, las recortaste y tuviste miles de mariposas, ¿no? Y dije, guau, qué genial, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? De que hay contenido que se puede llegar a mostrar que a la gente, que aunque no sea, no sé, fanática, o que no sepa hacerlo, por ejemplo, yo no, les va a gustar. Y creo que sí es parte de las redes sociales que tienen que dar más promoción, porque luego ves que dan promoción a videos, como a un canal que conocí aberrante y al ratito lo voy a denunciar, llamado Yael, es una persona que espero que nunca en su vida vuelva a estar en YouTube, literalmente. No sé si es un bait, puede ser que sí, puede ser que nos esté baiteando todo el mundo, pero si no, es una persona que desvive a sus mascotas en YouTube. Entonces, quiero pensar que es un bait, porque parece un personaje, pero es que no me da de otras de creer que no. Pero sí, a veces las plataformas no apoyan a la persona correcta y es como que, oye, el arte también... Eso se da más por el morbo, ¿no? Sí, sí. De ahí es que quiero saber el chisme de esto, es que grabaron acá algo en cámara, es que estos dos ya se están peleando, o sea, como que promueven mucho lo que es el... Como el chisme, el morbo y como la curiosidad, ¿no? Claro, contenido tendencioso, por ejemplo, cuando yo he subido videos en los cuales se critica algo, no tiene que ser específicamente una persona, pero antes yo hacía contenido más enfocado a anime. Tal anime contra tal anime, tenía más visitas cuando le pones el versus a que cuando subes un review de tal. Muchas veces, ¿por qué? Porque eso genera, pues como todo, genera interacciones, genera comentarios, likes, dislikes, y pues a YouTube le interesa recomendar ese contenido. Es como Facebook, que su algoritmo de Facebook, y es así, el contenido que odias, o el contenido que te enoja, es el que te muestra, para que interactúes más. Entonces, yo como ya sé eso, muchas veces estoy navegando por Facebook y me sale ese contenido para que yo me enoje, y le doy no ver y ya está, más ameno todo, ¿no? Oye, Fer, tú que, pues evidentemente ya podríamos decir que ya conoces casi todo dentro de lo que viene siendo tu estilo, o ya te conoces muy bien cuando trabajas, me gustaría que nos recomiendes, a mí y a todos nos pasa eso, cómo superas tú un bloqueo creativo, ¿no? Porque hay veces que pasa, y puede ser de horas, puede ser de momentos, de que estás ahí y dices, ¿qué hago? ¿no? Sales a tomar un café, vuelves y ya está, o puede ser hasta incluso mucho tiempo. ¿Tú cómo lo sabes? Bueno, mira, yo he visto personas, yo he visto o escuchado personas, o luego me comentan en mis videos, que a veces sus bloqueos creativos les duran tres años, cinco años, diez años, o sea, sí, horrible, ¿no? O sea, pues sí, yo digo, es demasiado, ¿no? Yo pienso como de, no sé si ahí se sigue considerando bloqueo creativo, yo creo que a lo mejor más bien ahí es ya me dejé de dedicar a eso o algo así, no sé. Pero al menos a mí, bueno, es que a mí no me ha pasado, por eso yo no sé qué tan grave debe estar en ese sentido, ¿no? A veces puede ser por algo que te pasó, entonces, pues yo desconozco, ¿no? A mí lo máximo que me ha dado un bloqueo creativo ha sido como de dos meses y medio o tres, o sea, como de tres meses. O sea, yo considero que sí es bastantito tiempo, porque a veces cuando estoy, o sea, bloqueos creativos así seguido, entre comillas, se podría decir que me duran como tres días, cuatro días, algo así, en donde a lo mejor no ando muy de humor para crear algo. O sea, no significa que no haga tutoriales o que no haga, este, como en vivos o que no, no haga, no haga merch. O sea, sí me sigo haciendo eso, pero me refiero a dedicar, yo crear algo así de ya mío, 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 así como algo, así una pieza. Porque hay ciertas cosas que yo sí considero piezas. Otras son fanarts, otras son tutoriales, otras son imágenes para practicar. Entonces, todo esto, a lo mejor en esos cuatro días lo estoy haciendo, todo esto, pero no lo considero como tal una pieza, ¿no? Porque no es mía. A veces son de Pinterest o cosas así. Pero ya una pieza mía, mía, a veces sí me tarda como unos cuatro días. O sea, como que ahorita ya respeto un poquito más porque yo me acuerdo que a mí me empezó a dar bloqueo creativo muy seguido. Al inicio, cuando empecé a hacer todo esto de mis obras, yo quería que todas quedaran ya como para obra. O sea, yo ya quería que esto fuera una pieza. Y al día siguiente, otra pieza. Y al día siguiente, otra pieza. Y así fui, así fui. Y ya después dije, no, o sea, esto está mal porque, pues, ¿qué sentido tiene que yo esté sacando pieza tras pieza tras pieza? Y al final ya ni estaba disfrutando yo sacarlas, ¿no? Entonces, pues, pues, sí, en ese sentido ahí me relajé un poquito para crear. Aunque yo no tenga bloqueo creativo, yo les recomiendo que para crear algo de ustedes, pues, se den su espacio, se den su tiempo, lo hagan con calma, sin presión. Porque a mí me pasaba antes de que yo quería hacer una pieza en el mismo día. O sea, yo si no acababa la pieza en ese mismo día, ya no la acababa. O sea, ya no me quedaban ganas de seguirla después. Entonces, pues, háganlo con calma, no se estresen. A lo mejor cuando son encargos, pues, a lo mejor ahí sí los tiene que tener en cierta. Pues, es que cuando son encargos o cuando vas a algún evento o así, a veces lo tienes que tener para cierta fecha. Para cierta fecha, sí. Pues, sí, es un poco complicado, pero ese es otro tema, ¿no? Yo hablo de cuando creas tú algo. Pues, sí, con calmita, cada cierto tiempo no pasa nada. O sea, cada día va a su ritmo. No tienes que sacar una a diario. O si puedes, pues, hazlo. Pero, pues, sí, no se presione, ¿no? Y a mí lo que me pasa cuando yo me bloqueo es que, pues, simplemente me pongo a hacer otras cosas. O sea, hay gente que ya se escucha muy repetitivo este consejo porque yo veo que siempre lo recomiendo. Pero es que yo creo que es la verdad, ¿no? O sea, yo siendo bloqueada, no sé, estoy harta de dibujar o en ese momento no me llega ninguna inspiración. Bueno, todo siento que me queda mal o ando frustrada, etc. Pues, no sé, me pongo a ensayar un rato, me pongo a ver alguna serie, salgo, me distraigo. O a veces me tomo hasta un día libre de decir, hoy no voy a hacer nada, hoy no voy a hacer stickers, hoy no voy a hacer mis separadores. O sea, nada, nada. O sea, me relajo completamente. Para mí, nada más. Me pongo a hacer cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas cositas aparte que me gusta hacer, como jugar. No sé, alguno que otro videojuego, digo, no soy gamer, pero a veces juego, a veces tengo ahí también mis libros. O sea, como que sí distraerte un poquito porque a veces simplemente no te llega la inspiración y te acuestas, te quedas ahí por dos semanas. Es que ya no buscas hacer otra cosa. O sea, aunque no seas, no sé, mucho de salir o mucho de ver series o así, pues igual inténtalo. O sea, a veces a mí me ha pasado que no tengo nada de inspiración, pero a mí me encantan las películas animadas, ¿no? Entonces, me pongo a ver una película animada y yo veo tan bonita la ilustración, el estilo que me inspira. O sea, como que a mí solita ya me nace la inspiración, ¿no? Claro, de decir, no, quiero esto. Sí, como que yo veo una película y digo, wow, ¿cómo hicieron eso? Me ha acabado de ocurrir una idea. O sea, y así solito como que va fluyendo, ¿no? No sé, ya ahora sí que los que, ahora sí los que les dura como 10 años el bloqueo creativo, pues ahí sí no sé. Yo estoy recomendando, yo estoy recomendando algo como para una semanita que andes medio sin ganas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que así una semana a veces no hago nada y pues uno que otro tutorial y ya se acabó, ¿no? Pero así como crear algo, pues ahí sí dura un buen ratito, una semanita o algo así. Entonces, yo estoy dando ese consejo como para una semana. Ya a lo mejor si ya llevas dos meses, tres meses o así, pues como que ahí sí no sabría. La vez que yo tuve bloqueo creativo por tres meses, creo que fue en pandemia y yo estaba tomando clases en línea. Entonces, realmente no sentí esos tres meses porque simplemente no estaba dibujando, solo estaba tomando clases. Y así, entonces como que no sé, o sea, no sé ni en qué momento me regresó, como que la inspiración, simplemente como que me regresó y ya. Claro, claro. Entonces, pues ahí sí no sabría. La verdad no me quiero meter porque capaz les doy un consejo de vete de viaje y ya todavía se desaparecen de su casa, no sé. Sí, claro. Ya viaja a otro país, conoce otros horizontes y ya. Ya, cuando ya tienes tanto tiempo, la verdad, como tú dices, ya después realmente es bloqueo creativo o ya es un poquito de desidia o le perdiste la pasión. Porque una de las cosas que una vez me tocó hablar con un compañero youtuber es la dura realidad de cuando le perdió la pasión a algo y no lo quería aceptar. O sea, de que lo hacía por enojo, de que ya no lo quería hacer o que tardaba ocho meses en hacer algo y puede de que de darse cuenta con bajo una serendipia y decir no me gusta lo que estoy haciendo ya. No te llena y creo que eso también hay que aprender a ser sincero, sobre todo el tanto tiempo. O sea, si de diez años no has querido ni siquiera intentar hacer algo, es que quizá tú ya no te apasiona, ya no te llena, que también puede llegar a ser algo válido. Y, pues, bueno, eso de las películas de animación también. O sea, yo que no dibujo, cuando veo películas como, por ejemplo, Kung Fu Panda, que es mi saga favorita, es como que, wow, cuando veo Lord Shane ahí moviéndose, digo, me encantaría dibujar algo así colorido y todo me fascina. Hay un juego que te recomiendo que, digo, es de arte también, pero es un poquito gracioso, ¿no? Que sí lo estuve jugando un tiempo, pero soy malísimo. Se llama Passport Out. No sé si lo conoces. No, no me suena. Creas cuadros de arte. Está baratísimo en Steam. Creas cuadros de arte. O sea, empiezas primero en un... ¿Es como uno en realidad virtual? No, es de que empiezas en un basurero. Estás en un basurero y vendes arte así. Eres un vagabundo que vende arte. Y lo que tú hagas, lo puedes vender y te lo compras y de ahí vas pasando como una casa y de ahí llegas hasta el final a un museo gigante en Francia. O sea, Passport Out se llama. Ahí te lo mando ahí por mensaje para que lo cheques. Es divertido. Oye, Fer, chécalo, chécalo. Oye, Fer, igual me gustaría preguntarte en el aspecto de... Es una pregunta un poquito compleja, creo decir, porque creo que ni siquiera yo te puedo decir completamente lo que creo. Digo, sí te lo respondería, pero no se sabe bien la respuesta. Pero aquí te va. O sea, ¿crees que lo que viene siendo... Vamos a enfocarnos un poquito en el arte dibujado, ¿no? Que no sé si se diga. Pero ¿crees que sea más algo de talento o de esfuerzo? Pues mira, yo creo que si tienes las dos, pues está genial, ¿no? O sea, si tú naciste con talento y te esfuerzas, pues está perfecto, ¿no? Pero yo creo que para responder eso, yo creo que primero tendría que dar mi interpretación de qué es el talento, ¿no? Porque el otro día estaba viendo un video muy interesante de una creadora de contenido también que sigo, que hablaba precisamente del talento, ¿no? Y hay gente que cree que, pues sí, con el talento se nace, pero hubo así un punto ahí medio extraño que yo nunca lo había escuchado, de que tú puedes desarrollar talento o algo así, ese nunca lo había escuchado. O sea, se me hizo muy curioso. Para mí, para mí hasta donde yo tengo entendido, para mí el arte podría ser como cuando tú, si naces, vas creciendo y tú desarrollas una habilidad con más facilidad que los otros. O sea, para mí eso es talento, ¿no? Que a ti te cuesta un poquito menos que a los demás. O sea, no significa que no te cueste, pero se te facilita un poco más. O sea, porque sí ha pasado, o sea, yo sí lo he visto, he visto muchos compañeros que estamos igual, hemos tenido muchas cosas igual y así, pero a algunos se les dificultaba más ciertas cosas que otras, más en las materias, ¿no? Algunos a lo mejor iban más por este lado, les gustaba más la música, pero este era muy bueno en los números, o sea, y recibíamos pues la misma educación en la escuela, ¿no? Entonces, como que siento que eso sí existe, o sea, sí hay veces en las que naces con más facilidad para unas cosas que con otras, ¿no? Entonces, pues, yo sí creo que sí se pueden hacer con talento, pero yo siento que el talento no sirve de nada si no lo desarrollas o si no sacas su potencial, ¿no? Porque a veces hay gente que tiene el talento ya aquí, o sea, lo tiene en la mano porque es muy bueno, o sea, se le facilita mucho esto. Digo, también puede ser talentoso o puede ser prodigio, ¿no? Porque ya prodigio es algo así como que ya escala a un nivel mayor, ¿no? Entonces, a veces tú ya eres prodigio o talentoso aquí y lo tienes en la mano y supongamos que hay alguien que no lo es tanto, ¿no? Entonces, el talentoso está aquí y el que no tiene el talento está aquí. Entonces, este que es talentoso, pues, se mantiene, ¿no? No se esfuerza porque todo se le hace más fácil, no se complica y a lo mejor su nivel, por su talento, sí va creciendo un poquito. Pero en lo que él va creciendo, a lo mejor el que no tiene talento pero que se esforzó y desarrolló el conocimiento, las técnicas, practicó, le va a costar más trabajo, pero en algún punto yo creo que sí lo va a alcanzar y a veces hasta yo creo que a superar, ¿no? Porque yo lo he visto, o sea, no quisiera mencionar como tal las historias porque pues ya son de historias de otras personas, pero yo sí he presenciado pues gente a lo mejor un poquito, pues sí, presumida de sus talentos. Y gente que a lo mejor no tenía el talento pero que en algún momento lo rebasó, o sea, yo creo que el talento sí sin esfuerzo no es nada, o sea, puedes lograr muchas cosas con el esfuerzo. Puede que a lo mejor el talentoso, si se esfuerza, no sé, te llega a un nivel así súper profesional, ¿no? Y a lo mejor el que no tiene talento, pues a lo mejor llega hasta este nivel, supongamos, ¿no? Digo, también puede pasar que sí avanza más, pero a lo mejor si el talento lo potencializas, llegas a un nivel profesional y si el que no tiene talento se esfuerza, pues a lo mejor sí llega a un cierto nivel, ¿no? Claro, ¿el esfuerzo supera el talento cuando no se está esforzando? Ajá, algo así, o sea, es que depende del caso, o sea, a veces el talento se puede no esforzar y el que se esfuerza mucho y no lo alcanza, o sea, y el talento, o sea, yo creo que depende también, ¿no? O sea, creo que hay casos de todo, ¿no? Pero de que sí puedes lograr cosas cuando te esfuerzas o cuando, pues, lo estudias, lo practicas, pero hay que hacerlo en serio porque a veces nada más como que dices, ay, no sé, no sé tocar este instrumento, pero me meto a clases y nada más vas a la clase, no pones nada de atención, no haces esto. Ya con pagar tu mensualidad, ya. Ajá, ajá, piensas que ya con pagar la mensualidad, pues ya, ya vas a aprender, ¿no? Entonces, es esforzarse en serio, o sea, es ir a clases en serio, es aprender bien en serio, o sea, todo lo que hagas, hacerlo en serio y poniendo realmente atención, practicando, porque esa es otra que se ponen a tomar cursos, a estudiar, a estudiar, pero no practican, entonces, pues, ahí también la parte práctica es muy, muy esencial si es que quieres mejorar en algo, ¿no? De lo que, de lo que está cambiando, eso es lo que tú comentas. También. Sí, es difícil. Sí, porque imagínate, o sea, yo que toco el violín, si nada más veo videos de gente tocando el violín y digo, ah, está padre, y veo los tutoriales así en el YouTube, y digo, ah, ok, ya entendí cómo se hace, y ya, pero no, obviamente, nunca me va a salir porque, pues, no, a lo mejor sí sé cómo se hace, pero, pues, si yo nunca lo practiqué, obviamente, aunque yo sepa, no me va a salir, ¿no? Entonces, pues, sí, yo creo que mi mayor consejo es que si son talentosos, no se confíen, sí, esfuércense también, sí, ustedes que tienen la facilidad así, ya aquí la tienen en la mano, elevenla, o sea, aprovechenla al máximo, porque hay gente que le gustaría tener ese talento y que, desgraciadamente, a lo mejor no lo tienen, y que se tiene que esforzar todavía con un poquito más de ganas, ¿no? Entonces, ustedes que ya tienen esa facilidad, pues, escálenlo, o sea, si no les cuesta tanto, pues, ustedes van para arriba, o sea, esfuércense, no se queden como, ah, no, es que yo todo ya lo entiendo, todo ya lo sé, es que ya me sale, porque en algún momento, en algún momento les va a llegar alguien que viene desde abajo y va a rebasar, ¿por qué? Porque él ya trae la disciplina, él ya trae el esfuerzo, y eso es algo que, aunque tengas todo el talento del mundo, si creces y vas creciendo, va a ser muy difícil adquirir esa disciplina o esa determinación, ¿no? Entonces, yo no creo que es el, para hacer arte o hacer algo artístico, se ocupe, se ocupe como tal, las dos, o sea, si tienes las dos, como decía, pues, está genial, pero, pues, igual puedes ir trabajando con uno o con otra, a lo mejor, el talento te va a hacer avanzar un poquito, pero tienes que crecerlo, y a lo mejor no tienes el talento, pero si te esfuerzas lo suficiente, pues, sí, puedes alcanzar cierto nivel en algo, ¿no? Ok. Entonces, este, pues, yo creo que hay de todo, o sea, hay gente que ha sido muy buena, gracias al puro esfuerzo, y otra que ha sido muy buena, pues, al talento, y hay gente que ha tenido las dos, entonces, pues, pues, sí, si no tienes ninguna, pues, obviamente no, a lo mejor ahí sí no avanzas, pero, pero, pues, pues, sí, es de, ajá. Como que entender, ¿no? O sea, pero, no sé, yo creo que el esfuerzo, o sea, yo siempre he valorizado mucho el esfuerzo, porque creo que nacer con un talento, digo, no, 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 no es ni malo ni bueno, ¿no? O sea, pero esforzarse y además tener el talento, eso sí también es admirable, ¿no? Porque yo lo he visto igual de primera mano, gente que tiene el talento, pero por tener el talento, siempre se mantienen haciendo exactamente lo mismo, y cuando la persona que no tiene talento está esforzándose, esforzándose, pues, se vuelve muy bueno después, y dices, wow, esa persona cómo ha crecido, y sí, valoro mucho el esfuerzo, pero qué padre también la persona que tiene talento, y también esfuerzo, porque, no sé, a pesar de que tuvieron todo, va por más, también, creo que es complementarlo si tienes ambos, y si no, pues, buscar cuál es el que, que el que más necesitas, ¿no? Quizá el talento no lo puedas, como que, nacer con él, pero soy creyente de que sí puedes desarrollar talento, ¿no? Fer, igual, hay una pregunta aquí que es un poquito quizá ya más personal, sabemos que, pues, evidentemente, sobre todo en el mundo del arte, del dibujo, más que nada, existen lo que viene siendo tendencias, estilos, ciertas maneras creativas, en tu caso, ¿alguna vez has como que tenido una presión de, por parte externa, ¿no? Para poder seguir o crear tipo de arte o algún tipo de tendencia, incluso si tú no estabas de acuerdo, por ejemplo, lo que me comentas, ¿no? Arte oscuro, arte bizarro, que tuvieras personas que te dijeran, no, ve por allá, tienes que seguir ahí, si no, tu, tu contenido quizá no es el, no es el correcto, ¿alguna vez te ha pasado? Pues, fíjate que cuando inicié en redes sociales, sí me pasó, pero no me pasó tanto como de por presión, sino que yo me metí a TikTok y yo no sabía ni cómo se usaba esa aplicación, ¿no? Entonces, yo veía que gente, no sé, subía cosas de X serie y yo decía, ah, tengo que dibujar cosas de esa serie, porque, pues, ahorita es lo que está pegando, ¿no? Entonces, más bien, yo tenía esa percepción, ¿no? De, pero después se vuelve algo frustrante, porque a veces ni siquiera has visto tú la serie o no has escuchado tal canción y a lo mejor a veces sí, sí lo has consumido, pero no te gusta. Entonces, como que digo, ¿qué chiste tiene tú estar haciendo algo para algo que no te gusta? Y como que dije, no, o sea, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. O sea, si yo hago algún fanart de anime, yo voy a hacer de, de un anime que a mí me guste, de un personaje que a mí me guste, ¿no? Que me agrade dibujar. O sea, no tanto de que, ay, dibujame a este porque es el famoso y que acaba de salir. O sea, no, o sea, yo sí dibujo un personaje y le hago un fanart. O sea, es porque a mí me gusta, o sea, porque a mí me cae bien, porque, pues, sí, su diseño me gusta o cosas así, ¿no? Entonces, este, pues, a veces a uno sí, cuando va empezando, sí lo quiere jalar acá la tendencia. Que digo, no está mal porque hay gente que sí le gusta, o sea, hay gente que sí disfruta como que ir haciendo como de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, yo no consumo mucho series de live action, pero luego, no sé, pega, pues, no sé, el juego del calamar, ¿no? Y a lo mejor hay alguien que sí la vio, sí le gusta y dice, ah, pues, va, está de moda, vamos, y así. Pero yo no, o sea, yo de hecho no consumo tanto, entonces cuando veo que uno está de moda, yo como que digo, ah, pues, no sé, ahorita que cabe y ya. A ver si lo veo después. Me pasa lo mismo. Entonces, pues, sí, al inicio sí te quiere jalar la tendencia, pero, no, está eso, yo como que dije, no, pues, es que no le había sentido dibujar algo que no me guste, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, a opiniones de personas, sí me han llegado a decir ciertas cosas, o sea, y no, yo sé que a lo mejor no con más atención, pero, por ejemplo, a veces me dicen, o sea, la gente se me acerca y me dice, ay, deberías hacer videos, este, no sé, pintando tu ropa. Y yo de, ay, ¿por qué voy a pintar mi ropa? O sea, ¿no? O, o videos como, o, por ejemplo, de, ay, deberías hacer videos afuera, en, así, en el jardín, ¿no? No, no me gusta, o sea, o sea, como que sí, yo sé que no es con mala intención, pero luego sí me dicen como, ay, yo debería hacer dibujando, este, no sé, pues, no sé, así, cosas, ¿no? Que luego ven en TikTok, o en YouTube, o en Instagram, y en la uni me pasaba más porque como ahí tenían mi número, pues, me mandaban el, el reel, ¿no? Ay, deberías hacer este. Y sí, hay ideas que sí me latían, o sea, como que yo decía, ah, sí, sí, es como lo que a mí me gusta, ¿no? Pero otras que yo decía, ah, no, pues, no, no me late, ¿no? Y después esas personas me decían, oye, ¿por qué no has hecho el video que te mandé? Y yo de, no, pues, es que no lo quiero hacer, o sea, ay, pero si va a pegar, y, o sea, ese ahorita es bien famoso, y yo de, sí, pero es que como que yo no siento como que no, ay, no, que no te dé pena, y yo de, es que no es por pena, es como porque no es mi estilo, o sea, no me gusta. Entonces, como que sí, siempre he sido como, bueno, al inicio te digo que no tanto, pero cuando entendí eso, ya después yo me hice un poquito más firme en lo que yo quería publicar, en el cómo lo quería publicar, porque también hasta me han mandado como de, ay, mira, esta chava graba el video, y es de cuenta que lo graba así con su cabeza en la pantalla, y el dibujo abajo, y yo así de, no, es que ese no es mi formato, pues, o sea, sí he sido muy estricta en que yo tengo mi forma de subir las cosas, mi forma de expresarme, porque a veces, también hasta me han dicho de mi forma de hablar, como de que debería ser algo, ¿no? O sea, me dicen, ay, es que deberías de hacerte como algún hashtag o algo, y yo así de, no, pues, no me han nacido, pues, al inicio me decían, me decían de mi saludo, ¿no? O de mi despedida, de que, ay, deberías de hacerte un diálogo así de despedida, y así de, no, o sea, ya ahorita ya lo tengo, no es tan elaborado, ¿verdad? O sea, al inicio siempre digo, mi, qué onda, así, así, porque es algo que yo sí digo, o sea, yo en persona sí digo, cuando yo llego y yo digo, ¿qué onda, cómo estás? O sea, o también para despedirme, siempre digo, bye, 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 o sea, como que, si es algo mío, ¿no? Y yo lo, y yo más bien lo incorporé cuando yo me sentí lista, o sea, cuando yo quise, ¿no? Si en algún momento yo llego a cambiar mi formato, llego a cambiar mi escenario, llego a cambiar, este, mi forma de grabar, mi forma de narrar, pues, va a ser por mi decisión, ¿no? O sea, no tanto porque me digan, ay, no, es que, mira, esta chava explica súper bien, de hoy es hablar más como ella que habla como más, este, más formal, más dulce, o sea, como que, y yo de, no, es que yo no, no me gusta, o sea, entonces, pues, sí, no, hasta eso sí, sí he sido un poquito firme de que todo lo que yo subo, lo subo feliz, o sea, de que, ajá, de que veo mi video y digo, sí soy yo, o sea, sí es mío, sí lo hice como a mí me gusta, sí me gustó como quedó, y las tomas me gustaron, y mi forma de narrar me gustó, este, y ya, o sea, y eso es lo que importa, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que la gente me empezó a seguir por eso, porque si quieren una copia, pues, de la otra, obviamente me van a dejar de seguir porque van a decir, no, o sea, ¿a ti qué te pasó, no? O sea, yo te seguí porque me caías bien como era, entonces yo siento que sí, ese es el error que a veces se empieza haciendo tú mismo, y como ves que hay ciertas cosas de la gente externa que les gusta de ellas, tú quieres imitarlos y hacer lo mismo, ¿no? Y pues, no, o sea, ese no, no creo que sea el chiste, o sea, yo creo que si te siguen es porque ya les gusta como eres, entonces como que no hay necesidad de cambiarlo. O sea, si hay ciertas cosas que no muestro de mí, este, pues sí, porque no queda, ¿no? A lo mejor yo tengo, a veces una forma de hablar un poquito golpeada, y pues eso sí, en mis videos yo intento escucharme un poquito más amable, ¿no? Pero pues son cosas que yo sé que quiero transmitir, ¿no? Porque yo sí me considero amable, nada más mi forma de hablar a veces no lo demuestra mucho. Entonces, este, pues sí, o sea, al final de cuentas yo sé que en mis videos sí soy yo, o sea, sí estoy hablando yo, sí me veo yo arreglada, porque también hasta me decían, es que deberías de peinarte como que hacerte no sé qué, grabarte pero sin lentes. Hubo un tiempo en el que me decían, es que deberías de quitarte los lentes, porque te ves bonita así sin lentes, que no sé qué. Yo de, no, es que no soy yo, o sea, yo no dibujo así, yo no estoy grabando así, o sea, como, ¿por qué cuando me grabe yo a mi cara me los voy a quitar y me voy a hacer así? O sea, como que no. Claro. O ponerme el vestidazo, o sea, no, yo así me he visto normal y así grabo el video y aquí, ¿no? Digo, no me gusta salir toda fodonga tampoco, ¿verdad? Pero, o sea, sí me siento cómoda cuando salgo yo en los videos. Y luego se me dicen, no, es que deberías hacerte así, no sé qué. Y yo, no, no, gracias. Yo así soy. Es eso, es lo que viene siendo, vamos a decirlo, quizá Fer, que está en redes sociales, no es muy alejada a la vida real, ¿no? O sea, lo que viene siendo, sí, todos definitivamente cara al video somos distintos, evidentemente, porque mostramos solo una fracción de algo que nos gusta o algo que nos apasiona, pero pues hay personas que sí cambian completamente. O sea, yo tengo amigos que son, en sus videos, y que son, o que comentan, o que comentan videos con críticos, pero en sus videos muy ojentes, ¿no? Muy al cuello, muy de salseantes. Y después. Y en persona son así. Son un amor y son callados y son, y son así callados y buena gente y yo es como que, Dios mío, es como, ¿qué te pasa a ti? Ajá. ¿Qué te pasó? Y eso es un poquito también de lo que me pasa a mí, ¿no? En mi caso yo, por ejemplo, en el trabajo, y todos los que me conocen creen que soy extremadamente extrovertido, porque en mi trabajo me dedico básicamente a ello, ser extrovertido, ser, hablar con todo el mundo, con quien sea, si yo te me pones el presidente, puedo platicar con el presidente de cualquier país, pero ya de manera personal, yo, por ejemplo, en una fiesta, no me gusta la gente, no me gusta la presión, me quedo así como que en una esquina, no me gusta, o sea, y creo que eso es lo que tratas de hacer, de que tu contenido tratas de hacerlo lo más feliz hacia ti, no crear un personaje que no te sientas a gusto, ¿no? O sea, de ponerte los pupiletes rojos y ya, listo, ahora te vas a llevar, ¿no? O sea, tratas de que. No, y pues siento que no está mal cuando crean un personaje, más bien, yo no me siento cómoda creando un personaje, digo, porque, o sea, hay gente que sí se saca a sus personajes y pues dan risa, ¿no? O sea, si dices, ay, qué cool, pero tú te das cuenta que es un personaje, ¿no? O sea, que es algo así como de puro contenido, y a mí no me, no me disgusta que haga eso la gente, nada más que yo no me siento cómoda haciendo eso. Claro, contigo quizá no funcionaría. Sí, hay cosas que yo sí muestro en cámara de mí, pero ya en la vida real a lo mejor sí soy de otra forma, a lo mejor yo te podría decir que en la vida real sí soy un poquito más como, pues yo siento que soy un poquito más como, ¿cómo se podría decir? Por ejemplo, en mis videos parece que yo explico todo de corrido súper bien, pero ya que me escuchas hablar en persona, me hago muchas bolas para explicar, me ando disociando, o sea, y a lo mejor alguien en mis videos me ve toda enfocada y me ve así como de, ah, sí, y vamos a hacer esto y así, pero siempre corto las partes en donde me trabo, en donde ya se me fue el avión, en donde me disocié, o sea, en donde ya se me olvidó qué decir. Entonces, pues son cositas que a lo mejor esas no las muestro en cámara, pero yo sé que a lo mejor en persona alguien me habla y yo nada más, se me fue el avión y ya no por ahí van a decir, ah, qué grosera, ni me está poniendo atención, pero pues es que se hace algo que no saben de mí. Y tú estás disociando en ese momento. Ajá, entonces, pues sí, sí hay cositas que obviamente no se ven en cámara, pero pues porque también no vas a poder mostrar siempre todo, o sea, incluso hasta cuando estás triste o enojado, porque yo enojada a lo mejor sí me pongo muy, muy pesada, o sea, sí me pongo medio insoportable, la verdad, entonces imagínate que en una de esas me agarran enojada y me ven y van a decir, ah, caray, esta no es, esta no es fe, pero pues es que es obvio, no voy a hacer videos enojada, ¿no? Claro. Pues sí, por eso intento que sí sea lo más apegado a la realidad, no busco usar palabras que no uso en realidad. Claro. No busco usar un modo de hablar que no es mío, porque hasta eso como que van a decir, ah, caray, esta morra, ¿por qué habla así, no? O sea, a mí no me gusta, o sea, y aparte imagínate inventarte, o sea, yo no me podría inventar un personaje, porque la neta ya se me olvidaría después cómo es. Claro, no sería sostenible. Ajá, yo hoy podría decir algo de mi personaje y al día siguiente ya le cambié y ya no me gustó y ya ando diciendo por la mentira. Cambiaría a su personaje. Ajá, yo creo que lo andaré cambiando cada rato. No, me lo imaginé y es gracioso, ¿no? De que, de que hagas un personaje para videos y que cada video sea un personaje distinto. Hoy soy chica kawaii, este, de coas y de tierna, y mañana soy este, mañana soy este, no sé, qué podría ser hoy si soy nequito kawaii, así bien tierna, y al día siguiente ya soy bien emo. Sales así con tus piercings, así completamente de la cara. No, pero, no, te entiendo, te entiendo y creo que eso de que tú dices de que sigues las tendencias que tú quisieras seguir, por ejemplo, decir, pues mira, hay una tendencia de lo que me gusta, pues lo voy a hacer, pero si no me gusta, no lo voy a hacer. O sea, que tú tengas la decisión de decir, si hice tendencias porque quise, y si no hice es porque no quise, y de que si salgo de esta forma es porque quise, creo que también es mucha felicidad y no hay nada como vivir con presión. A mí quizá me pasó, o sea, yo cuando empecé a subir videos de anime, mi primer video llegó al millón de visitas hablando de anime, y de un anime que quizá me gustaba en ese momento, pero como hizo las cosas mal, ¿no es eso? ¿No estáis ahí? Como lo hizo mal, pues me dejó de gustar, y aunque me daba muchísimas visitas, dejé de subir porque no me gustaba, y cuando hacía un video, acababa disgustado porque odiaba el anime, es como que no me gusta. Entonces, sí, es horrible hacer algo por visitas o por tendencia, y qué bueno que tú tratas de ser siempre fiel, aunque pues evidentemente muchas personas te pueden llegar a decir, no, por favor, hazlo. Pueden llegar a creerte que uno es exagerado, pero pues son gustos. Oye, hablando de la pregunta, quizá, no sé si se llame típica, pero si es algo que normalmente se le puede llegar a preguntar a una persona que sobre todo aprecia el arte, ¿tú crees que en este caso el arte es subjetiva? ¿O crees que el arte, pues bueno, más que nada la idea es subjetiva o crees que es objetiva? Yo creo que puede ser subjetiva, porque yo veo mucha gente que tiene conflicto con lo que hace la demás gente, ¿no? Y a mí se me hace muy curioso. Por ejemplo, hay artistas que, pues, sabemos que en aquellos tiempos sus pinturas ahorita están valuadas en millones, millones y así, ¿no? Y que sí, o sea, son pintadas, a lo mejor con diferentes estilos, por ejemplo, Van Gogh. Yo he visto que lo critican a veces mucho porque dicen, ay, no, es que la noche estrellada yo la puedo hacer, y yo también he pintado, o sea, yo he pintado en noches estrelladas. Obviamente no me quedan iguales porque yo no soy Van Gogh, ¿no? O sea, yo haya hecho así como que el más mínimo detalle y me haya quedado igualita, de todas maneras no va a ser igual porque no la hizo Van Gogh, o sea, yo no hice el mismo trazo al mismo tiempo que él, no seguí los mismos pasos que él, o sea, porque ni siquiera él tuvo pasos para hacerlo, ¿no? Entonces, como que yo siento que critican mucho esas obras, o de Picasso, por ejemplo, de que, ay, no, es que eso lo puedo hacer yo con mi transportador y mi regla y mi compás, ¿no? Entonces, este, pues, no sé, o sea, como que siento que la gente a veces se enfoca mucho en eso, en que, ay, yo también lo puedo hacer, o de, ay, no, parece esa esculturita de ahí, de ahí toda fea, pues, yo lo puedo hacer. Entonces, como que critican mucho, pero a lo mejor no se informan siempre, porque yo antes, cuando no tenía idea mucho como del arte, yo sí decía, no, es que tiene que estar así súper desarrollado para hacer arte y así, pero no, o sea, realmente, yo he visto muchas esculturas o muchas esculturas o muchas obras y esas de artistas de la actualidad que son consideradas artes que están en museos y que mucha gente critica porque dicen, no, esa porquería qué, esa no me gusta, eso es un plátano en un, este, en un jarrón o algo así, este, y yo siento que lo critican mucho, pero a veces yo me pongo a investigar las historias de las piezas y hay una pieza que me gusta mucho que se llama Los Amantes o, o algo así se llamaba Los Amantes, no recuerdo muy bien, de hecho, ni siquiera me logro acordar del nombre del artista, pero es una pieza que me gusta mucho y la pieza eran dos relojes apuntando como, como en diferentes direcciones, ¿no? Y al inicio dices, pues es que yo puedo ir a comprar un reloj y ponerles las manecillas al revés y ya es mi obra de arte, ¿no? Pero no, o sea, te pones a buscar el trasfondo y realmente sabes por qué la gente lo aprecia tanto, ¿no? O sea, o sea, como que te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que tuvieron que pasar para que se considerara arte, ¿no? Y pues si no te gustó, pues está bien, o sea, pero no, no, yo creo que es desgastante estar demeritando siempre a la gente, ¿no? Entonces, yo siento que es subjetivo porque, por ejemplo, lo que no es bonito para alguien, para alguien puede ser lo más así, súper, así profundo de su alma. Por ejemplo, este, a mí esa pieza de los relojes me gusta mucho, y siempre que leo la historia, a mí me llega, o sea, a mí realmente me llega. no te la puedo contar igual, este, completita, pero, pero, pues habla de dos personas que no están destinadas a ser, y al final, este, pues uno muere, este, por complicaciones, no, este, se pudo salvar, este, le deja un poema, cosas así, o sea, como que lees el poema, y yo digo, ay, Dios mío, como que siento, una pachurra, ajá, una pachurra mi corazoncito, así horrible, ¿no? Y otra persona a lo mejor va a decir, ah, esa jalada que, o sea, a lo mejor alguien sí va a decir, así como de, ah, eso, eso qué, o sea, no me chiste. Entonces, este, me siento que es subjetiva, digo, a lo mejor el artista sí lo hizo con un fin objetivo, de cierta forma, o sea, como de, yo hice esta pieza porque quiero que signifique esto, y tú solamente tienes que venir a ver, ver por qué lo hice, y pues, si te gusta mi historia, pues, va, y si no, no, pero hay gente que a veces hace obras como libres, o sea, como de, tú intérpretala como quieras, yo la hice, yo sé qué significa para mí, ajá, no tiene historia, yo sé qué significa para mí, yo sé con qué intención lo hice, pero si tú la interpretas de otra forma, adelante, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que los artistas a veces sí lo hacen con un fin objetivo, pero ya a la hora de apreciar, yo creo que es totalmente subjetivo, o sea, uno puede apreciar belleza en muchas cosas, el arte, hay gente que mientras aprecia más la belleza, no sé, por ejemplo, en los videojuegos yo veo que hay gente que dice, ay, es que los gráficos son arte, o sea, se me hacen así algo súper acá, y alguien va a decir, no manches, es un videojuego, ¿no? Pero para esa persona, pero para esa persona es arte, o sea, para esa persona yo creo que le vio algo especial, o algo le dio aquí, o sea, algo le hizo sentir, y a lo mejor la otra persona que dijo que no le gustaron los videojuegos, a lo mejor se pierde viendo el cielo, o sea, y dice, guau, qué arte la luna, qué arte el cielo, qué arte, no sé, el atardecer, o no sé, las plantas, los animales, es muy bello, o sea, hay gente que le encuentra belleza a todo, ¿no? Y el arte yo creo que está en todos lados, yo creo que por eso el arte es como un idioma que todos podemos hablar, o sea, porque cada, o sea, no es necesario estudiar arte para que te guste, o sea, no es necesario ni siquiera estudiar música para disfrutar una buena canción, ¿no? O sea, yo creo que sí es más subjetivo, o sea, hay gente a la que le va a gustar lo tuyo, hay gente que le va a gustar otra cosa, pero pues es que yo siento que el arte es algo que te llega más aquí, no es tanto de estarlo pensando acá, o sea, es algo que tú sientes y punto, ¿no? Entonces, tú puedes sentir lo que tú quieras, alguien puede ver algo triste, alguien puede ver algo feliz, alguien le puede dar nostalgia, o a lo mejor alguien le da súper emoción, es dependiendo, o sea, no siempre vamos a sentir lo mismo, por eso yo creo que no venimos como con los sentimientos programados, ¿no? Cada quien sienten diferentes cosas porque le han pasado diferentes cosas también, y se han enfrentado a diferentes cosas, entonces, obviamente, vamos a sentir diferente con las cosas de, pues en general de la vida. Claro, a mí me gusta mucho una pintura de un pintor, se llama Gustav Klimt, la pintura es El Beso, de hecho hay un anime que tiene, agarró todas esas pinturas, las representa un anime, no sé si lo has escuchado, Elfet Lier, o algo así, ah, sí. Bueno, pues sí, o sea, creo que hay un, o por qué me gustan esas pinturas, y creo que, y he visto que otros es como que, me dicen, oye, está raro, parece deforme la persona que están abrazando, porque me dijo, y uno me dio mucha risa porque me dijo, parece la, que sale amarilla, en la casa de, de, de los amigos imaginarios, de Manción Foster, y bueno, sí, es como tú dices, que cada persona lo puede percibir como, wow, es lo más hermoso, o esto, es así, porque recuerdas algo, y hay otras personas que te dicen, eso es basura, ¿no? Entonces, digo, nunca hay que ser destructivos, pero sí hay personas que, no van a interpretar las cosas de la misma manera, sin embargo, creo que cuando, vas a apreciar algo tan profundo, yo, bueno, por lo menos yo, ¿qué hago? Trato de ser objetivo, por lo menos yo, en el aspecto de que, trato de decir, voy a, voy a un museo de arte, voy a ir pensando en que voy a estar abierto a que, a emociones, porque muchas veces nosotros vamos de una forma de que, cerrados, y creo que esas veces nos impide ver la belleza de algo, porque estamos con ese mood de ir destructivos, o de que, de que nada nos va a gustar, pero no, cuando vas quizás solo, como por ejemplo, yo quiero ir a ver una película del cine, nunca he ido solo, que se llama la de mi amigo Robot, la quiero ir a ver solo, es de animación, muy buena, bueno, por lo que leo en los sinopsis, y la quiero ir a ver solo, porque soy muy sentimental, y creo que, también hay que ir de esa forma, Fer, para ti acercar unas preguntas finales, porque igual, ya respondiste una que te iba a hacer, que era lo de estudios, ¿no? De que si la preparación académica, te podía, te ayuda en ser mejor artista siempre, o normalmente no es así. Ah, bueno, eso es este, eso es diferente, porque, o sea, más bien, yo creo que tú como espectador, a lo que me refiero es más bien que tú como, porque no estoy demeritando a la gente que estudia, obviamente. Claro. Más bien, tú como espectador, no necesitas ser un súper experto en la danza, para disfrutar de un buen show de baile, ¿no? Claro. A eso me refiero, a lo mejor si ya te quieres dedicar a ser crítico, o juez, o algo así, o algo así, pues a lo mejor ahí sí ocupas ciertos estudios, porque sí tienen que analizar ciertos aspectos, y más profesionales, ¿no? Pero tú como público, pues no necesitas ser así como que un experto en el deporte, por ejemplo, no sé, tu hijo va a natación, no tienes que ser un experto en natación para poder disfrutar una competencia de él, ¿no? No necesitas ser experto en música, pues para disfrutar la canción, bailarla, o hasta bailarla mal, o así, o sea, pero para practicarla, yo creo que el estudio, o sea, para practicar cualquier cosita, yo creo que el estudio siempre va a ser importante, si bien no tanto de que, ay, tienes que estudiar en bellas artes y en el conservatorio de, el más prestigioso y así, ¿no? Pero sí siento que el estudio sí es importante, o sea, aunque tú lo estés haciendo de forma autodidacta o independiente, siempre, 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 si algo lo quieres hacer bien y mostrarlo así bien y practicarlo bien, pues obviamente sí tienes que estudiar, o sea, igual hay muchos artistas que no tienen la carrera musical, pero que se han dedicado toda su vida a estudiar y estudiar y estudiar, ¿no? Este, entonces pues sí, más o menos este, yo creo que sí se debe de estudiar, incluso hasta cuando es algo deportivo, pues tienes que estudiar, no sé, las faltas, el reglamento que es, o sea, yo creo que todo ocupa cierto nivel de estudio, entonces pues sí. Oye Fer, y pues bueno, ahora me gustaría preguntarte sobre exposiciones de arte, ¿no? ¿Qué importancia tú crees, bueno, en este caso, qué importancia da, porque seguramente ya has tenido la oportunidad, de ir a lo que vienen siendo las exposiciones o eventos de arte en la carrera de un artista independiente? ¿Qué crees que nunca he estado en una exposición? La verdad es que nunca he podido como exponer, sí he tenido una que otra oportunidad, pero por ciertas cosas ya no lo he hecho, pues no es que nada, sí me han ofrecido exponer, pero a lo mejor y no es como tal una exposición, sino que me ha pasado un poquito de malas experiencias, que solamente es gente que quiere que le cuelgas tus cuadros en su negocio y no quiere como tal hacer la exposición como tal, entonces pues, pues ahí sí digo, no, mejor no, o sea, ha sido por mal los entendidos, o sea, porque hay gente que quiere organizar exposiciones, pero como que te las pinta de una forma y a la mera hora terminas siendo otra, entonces siempre les digo, no, yo no, bye, estoy viendo si me meto a una actualmente, creo que es en julio, me parece, pero sí, nunca he participado en una, pero yo creo que está interesante, o sea, está interesante más que nada por, porque yo vivo en un lugar en donde casi no hay, o sea, yo creo que se pondría muy interesante si realmente en donde yo vivo hicieran algo 100% así como exposición, porque vieras yo como conozco de gente que dice, ay no, es que realmente aquí en donde yo vivo no hay mucho que hacer, realmente dicen, ay qué ganas de ir a un museo, de ir a pasear a un museo y ver cositas así, entonces, ajá, y yo lo único que he visto que hacen aquí son exposiciones como de fotografía, pero ahorita ya creo que están queriendo meter exposiciones de pinturas, entonces sí me gustaría participar, yo creo que sí es algo padre, o sea, yo creo que es una experiencia padre, igual yo creo que ya no es tanto como antes, antes los pintores hacían exposiciones y pues tú creías que, ah no, se me va a vender mi pintura por tanto, o las subastas, yo creo que para un artista no es su principal fuente de ingresos, si bien si vende a lo mejor uno que otro cuadro ahí, a lo mejor ya no se presta tanto a la actualidad como para, para hacer esto, hola, hola, no se me cortó mi video, no, es que qué crees que tengo 20% de batería, yo pensé que ya me había cerrado el zoom, no, este, ah ok, bueno, en qué estaba, a ver, entonces yo creo que actualmente ya como para vivir meramente de exposiciones, de plano, o que sea en otro país, la verdad, este, o pues a lo mejor si tienes que ya alcanzar un nivel de fama, pues mundial, no, básicamente, pero así como para alguien que va empezando, quererse a dedicar a puras exposiciones, a lo mejor yo no lo recomendaría tanto, porque es desgastante estar creando piezas nuevas, se tardan más en venderse, yo, yo recomendaría que para un artista principiante se meta más a hacer mercancía, a hacer libretas, a hacer llaveros, a hacer, o sea, yo creo que actualmente pega un poquito más a hacer merch, de las ilustraciones, que irte a exposiciones, pero también las exposiciones te pueden ayudar a tener visibilidad, por ejemplo, si tú no tienes redes sociales, ese es un medio como para que la gente que vaya a ver tu obra, pues te reconozca, te busque y así, ¿no? Este, entonces pues sí, sí creo que sí te ayuda, y aparte es una bonita, bueno, me imagino, ¿verdad? Yo pienso que ha de ser una bonita experiencia, ir a ver tu cuadro ahí colgado en alguna exposición, entonces sí, sí creo que, sí es importante a lo mejor en la vida de un artista buscar eso, porque también uno tiene que abrirse a mostrar lo que tiene al público, ¿no? Entonces yo, yo creo que yo sí me animaría, y yo hasta les recomiendo que también se animen ustedes. Oye, no, pues sí, o sea, definitivamente creo que también la globalización ha cambiado todo, y justo la última pregunta antes de la dinámica va enlazado a eso, porque creo que es un, ha cambiado todo, la tecnología ha cambiado todo, y ahí es lo que me gustaría preguntarte, más enfocado a tecnología, me gustaría preguntarte sobre el mundo de lo que viene siendo la inteligencia artificial, justo aquí lo tengo, más que la inteligencia artificial, sí, la tecnología en sí, pero, ¿tú crees que la tecnología, la realidad virtual, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, ¿tiene el potencial de transformar lo que creamos y experimentamos en el arte? Pues mira, en cuanto a tecnología, yo creo que sí puede potenciar más nuestro arte, porque precisamente las redes sociales son las que nos han permitido crecer y mostrarle hasta en diferentes países, ¿no? A la gente todo lo que hacemos, y yo he hecho, he visto muchos artistas, cantantes, deportistas, bueno, bailarinas o hasta en deportes, ilustradores también, yo he visto que hay gente que así ha crecido, gracias a la tecnología de las redes sociales, entonces yo creo que sí es una herramienta que sí nos puede ayudar a tener más visibilidad, ¿no? Porque si no fuera así, a lo mejor nada más nos conocerían en nuestra cuadra, o algo así, no saldríamos, o sea, de plano, no es, este, no es tan sencillo hacerse como conocido o famoso, incluso, afuera, o sea, porque nada más te conocen los que están alrededor tuyo, ¿no? Entonces yo creo que las redes sí te han ayudado, hay muchos que dicen que la inteligencia artificial es la que a lo mejor le va a quitar la chamba a varios, que ilustradores, animadores, este, hasta actores de doblaje, o sea, hay gente que dice, no, ya con esto ya fue, ya no vamos a tener trabajo, pero yo creo que no, o sea, yo la verdad no es algo que me dé miedo, o sea, con la inteligencia artificial no es algo que me dé miedo, porque, o al menos no creo que haya avanzado tanto la inteligencia artificial como para hacer lo que hace un artista, porque varias ilustraciones de inteligencia artificial quedan mal, de hecho, hace poquito sacaron una animación hecha con la inteligencia artificial, es como de un gatito, y varios animadores la destrozaron, o sea, dijeron, es tan mala luz, es tan mal movimiento que este fotograma aquí está raro, o sea, la destrozaron, o sea, le encontraron mil defectos, dice, dijeron, esto ni de chiste, entra a un estudio, o sea, ni de chiste, entonces, yo creo que no, o sea, yo creo que siempre el trabajo así hecho a manita, este, con animadores, con trabajadores, aunque cueste más, creo que si quieres dar un buen resultado, pues sí, si quieres dar un resultado que te dé igual, pero lo quieres rápido, pues, pues ahí está, pero a veces eso se ve en los mismos resultados, obviamente si tú haces una película con inteligencia artificial y queda mal hecha, y algo ahí se vive bien raro, y así, pues obviamente así le va a ir en taquilla también, ¿no? Claro, y eso ha pasado con muchos años. Ajá, Exacto, te va a salir más caro, como por ejemplo Spider-Man, esa película le echan un montón de ganas a la animación, y cómo le ha ido, o sea, la verdad es gente que sí, le ha echado ganas, hay otras películas que han salido recientemente, que no le echan tantas ganas a la animación, o al doblaje, o a esto, por quererse ahorrar dinero, o efectos especiales incluso, porque hasta los live action, en efectos especiales a veces le flojean, y pues precisamente, ¿qué pasa? que le va súper mal en taquilla, bueno, no en taquilla, sino en crítica, porque dicen, es que esto está horrible, o sea, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí no, no lo va a poder reemplazar, en cuanto a técnica, por ejemplo, técnica, no creo que todavía la pueda reemplazar, y aunque en algún momento la IA, como que alcance la misma técnica, y de los mismos resultados de un artista, pues es que yo creo que realmente eso no va a tener lo único que tienen los humanos, o sea, o sea, las computadoras, precisamente, les falta lo único que tienen los humanos, ¿no? Que es el sentir, el pensar, el crear, o sea, realmente es lo único que no van a tener, y jamás se va a lograr, o sea, yo creo que eso es imposible, y, claro, pues hay gente que sí, por ahorrarse el dinerito, dice, ay, que me lo haga la compu, y así, y le da igual, pero yo creo que realmente los artistas, no debemos, no deberíamos de enfocarnos, en dirigir nuestro arte, o nuestros productos, o nuestro negocio, por así decirlo, a ese tipo de personas, o sea, porque a veces queremos meterles a fuerzas, a esa gente que no pagaría, o sea, y pues, más bien debemos enfocarnos, en la gente que sí lo aprecia, no andar bajando precios, no andar regateando, este, porque sí hay gente que sí lo paga, simplemente, no estás enfocándote bien a un público, que lo pagaría, entonces, pues esa gente que dice, ay, no, por 10 dólares le pago este, a una compu, y me lo hacen 5 minutos, pues es que veíaslo, o sea, sí, pues déjalos que los hagan, tú no vas para esa gente, o sea, tú no le tienes por qué vender a esa gente, que cree eso, o no, o que está dispuesta a consumir algo así, tú le tienes que vender a la gente, que le gusta, que tú crees cosas, o sea, que tú les hagas, que tú les hayas hecho esto, que tú ya hayas inventado algo, o sea, a esa gente a la que sí le interesa eso, pues a esa es a la que le tienes que vender, entonces, no creo, la inteligencia artificial la verdad no es algo que me preocupe, es una herramienta que la usa cierto tipo de personas, y está bien, pero en ese caso yo prefiero venderle a otro tipo de personas que sí aprecia bien, bien lo que hago. le preocupa más a personas que son copywriters, que son copywriters, escritores de artículos, quizá los de internet, que son muy como noticias, pues sí, muchas veces sí, con IA vemos que los están reemplazando, sobre todo para noticias, ¿no? Pero pues como tú dices, en el caso del arte, incluso para música, porque veo la otra vez una especie de cómo estaba haciendo desde GarageBand, estaba haciendo como una recreación de sonidos, les falta eso, el sentimiento, las experiencias, a veces una pintura es porque viene cargado en un contexto de un, de algo, un suceso que pasó, y todo es un desarrollo, ¿no? Y pues la IA no lo puede recrear. Oye Fer, pues ya para entrar en la dinámica final, que son, consta de tres dinámicas, ¿no? Que son tres preguntas, voy a realizarte la siguiente, ¿no? Que viene siendo el invitado anterior, te dejo una pregunta para que respondas en el siguiente episodio, que bueno, es este, él es el rey de las bromas, y te dejo la siguiente pregunta, para las personas que lo están escuchando, o lo están viendo, etc., es la siguiente. ¿Tú crees que sea necesario, sinceramente, que por ejemplo, las mujeres que se dedican a hacer videojuegos, ¿tú crees que ustedes generan más vistas con el hecho de cuando ustedes se ponen, por ejemplo, algún, algún short muy cortito, algún, o sea, entre menos un, un escote, algo, porque. Pues mira, yo creo que, o sea, no es algo a lo mejor con lo que yo esté de acuerdo, digo, qué feo que la gente, o en sí las personas seamos así, pero yo creo que en sí la gente seguiría mucho por lo que ve, o sea, se deja ir mucho por la imagen que tienes por fuera, ¿no? O sea, y te ven y ya tienen como 10 críticas sobre ti y ya te juzgaron de una forma. Entonces, no creo que como tal las streamers, pues, pero en sí con toda la gente, o sea, a ti te ven usando cierta cosa y te juzgan, ya tienen así, y a veces, pues puede ser bueno o puede ser malo, porque te ven de una forma y no les gustó y no pegas, pero también te pueden ver de una forma que sí les gustó y pues obviamente te siguen, se va jalando gente y así, entonces, pues, yo siento que sí es algo que influye mucho, pero no como tal nada más porque sean streamers y su forma de mentir, sino que siento que en sí la gente así es, o sea, la gente a veces sigue siendo muy fea en cuestión de que, ah, no, yo sigo a esta porque está guapa y aunque no le ponga atención, pero está guapa, ¿no? O de, ay, no, yo sigo a este chavo porque está bien guapo y no me importa ni qué está diciendo, pero está guapo, ¿no? Entonces, yo siento que, yo siento que en sí todavía la gente sigue siendo un poquito así, o sea, que no se pone a ver bien el contenido de alguien y tomarlo en serio o de realmente conocerlo, ¿no? De decir, ah, mira, tú tengo muchas cosas en común con esta persona, siendo que pues muchas veces llegan, pues por los ojos, ¿no? Entonces, si tú ves algo que te agrada, pues lo consumes y ya después investigas de qué es, ¿no? Y si no te agrada, pues dices, no, no lo voy a ver, no le voy a dar la oportunidad ni nada. Entonces, pues no siento que es algo que le pase nada más a las streamers, yo creo que en general a todo el mundo le pasa cuando crea contenido, o sea, sea del tema que sea, yo creo que sí, la gente sí, sí, sí se va mucho por los ojos, entonces, pues sí, siempre influye la imagen que estés dando como en la cámara, ¿no? Sí. Puede traer cosas buenas o cosas malas también. Claro, puede ser, y ni siquiera uno lo sabe, ¿eh? Uno sale a cámara y es lo que le van a decir, y es muy feo sobre todo cuando te enseñas a cámara, ¿no? Porque la gente a veces es cruel, sí, definitivamente, y bueno, ya le estaré, bueno, ya estaré subiendo y ya le estaré enviando la respuesta a tu pregunta para que, pues evidentemente, ya, ya, ya quede como que su pregunta contestada. Ahora, me gustaría que tú dejes una pregunta, la que tú quieras, al siguiente invitado. Ok, ¿puede ser la que yo, la que sea? La que sea. ¿De algún tema en especial? No, la que sea, la que sea, realmente, pues aquí, así como puede venir, pues un artista como tú, pues hay veces que vienen streamers, vienen biólogos, así, lo que tú gustes. Ok, yo creo que le preguntaría si fuera un animal, ¿cuál sería y por qué? Ok. ¿O por qué se identifica con él? Ajá. Ok, vale, 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 animales, me gustan los animales, yo sería un chimpancé, están bonitos los monos. Y bueno, y la, y la última es una pregunta que me quieres hacer a mí. Ah, ok, este, ¿hay algún tema del que te gustaría? Porque digo, tú entrevistas, ¿no? Pero ¿hay algún tema de lo que tú hagas o de que a ti te guste, que a ti te gustaría que fueras entrevistado? Guau, guau, nunca más me pensé que me habían hecho esa pregunta. Ok, bueno, a mí me gustaría mucho quizá, sí, o sea, que fuera entrevistado, me gustaría hablar mucho sobre el comportamiento humano en el aspecto de lo que solemos creer y solemos hacer, ¿no? Por ejemplo, he hecho investigaciones, obviamente propias, sobre cómo somos más tendenciosos a seguir un contenido basado en algo que no está científico, solo por la palabra rimbombante o por las cosas superficiales a seguir un contenido que sea científico y que esté probado, solo por el simple hecho de que no lo entendemos, como por ejemplo, cosas tan simples como creer que si te golpeas la cabeza y te pones una moneda, dejas de sangrar y no entienden el contexto de que ok, todo eso tiene un lado científico, el por qué quizá pueda suceder, a más que porque digan que ah, porque es una especie de concubro, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas que he tenido de estudiar desde el lado científico, de las personas como suelen caer en estafas o en sectas o en tipo de cosas así, y pues bueno, algún día haré un podcast, bueno, que lo tengo pensado, ¿no? Con otros, creo, sobre ese tipo de cosas, ¿no? Pero obviamente con bases científicas y lo haría con médicos, pero pues bueno, sobre eso. Oye, pues muchas gracias por ahora sí que platicar aquí en este podcast, creo que me lo he pasado genial, sobre todo por el hecho de que el tema del cual platicamos, creo que no lo había explorado, lo había explorado, pero un poquito más hacia el lado de la animación, como doblaje y personas que están dentro del lado de la animación, dibujantes, pero solo enfocadas a rama, muy, muy contento de haber platicado contigo, qué genial que tocas en violín, y pues qué bonito dibujas, espero que más gente te conozca. Muchas gracias. Y que pues ese sea el primer episodio de otro que podamos hacer y que podamos seguir ahí en contacto viendo otros temas, ¿vale? Sí, claro, sí, pues muchas gracias también a ti por invitarme, me lo pasé muy padre platicando contigo, qué padre que se pueda platicar de estos temas de vez en cuando, porque a veces son cosas que traemos como guardarlas, pero pues sacarlas de vez en cuando está padre, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias por invitarme, No, pues gracias a ti por el contenido que haces, y pues bueno, ahí a seguir consumiéndolo, todos vayan a seguir a su canal, también está en YouTube, aunque es más activa por TikTok, ya me comentó a mí que va a estar también más por YouTube, y vayan a seguirlo, vayan a seguirle, y créanme que les va a gustar su contenido, porque tiene cosas, pues muy interesantes, que pueden ahí seguir, y bueno, sobre todo al lado de que tocas el violín, ahí después nos subes un pequeño reel o una historia de cómo correrlo, yo soy fanático del violín, y pues nada, pues deseo mucho éxito, y pues seguimos en contacto, ¿va? Sí, muchas gracias, gracias, nos vemos, bye, bye, bye. ¡Gracias!